Sigo siendo el rey, el rey de la cumbia. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón. Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón El sabor de la funda Mueve ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? Hoy se bebe hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tu quieres Mami que tu quieres Mami que tu quieres Aquí llego tu tiburón 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 El sabor de la funda Jeje, no hago lo que me da la gana Hey Tú vele, tú vele, tú vele Tú vele, tú vele, tú vele 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 ¡Venga! Punta y talón, punta y talón, levantando las manos al ritmo de mi canción. Punta y talón, punta y talón, las mujeres hacia abajo moviendo su caderón. ¡Esto es cumbia! ¡Un, dos, tres, que se arma el ambiente! Suena esta cumbia y me pongo a bailar, la banda bien prendida ya se pone a gozar. Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla, la marca de los pasitos en salida mamacita. Con ritmo de acorción, si me pongo ese abrazo, pásame en ese bote, la fiesta ya comenzó. Con ritmo de botón, si me pongo ese abrazo, pásame en ese bote, la fiesta ya comenzó. Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla, la marca de los pasitos en salida mamacita. La raza en San Antonio baila. Punta y talón, punta y talón, que en Dallas baila. Punta y talón, punta y talón, raza de Gisto baila. Punta y talón, punta y talón, gorritas solteras baila. Hacia abajo moviendo su cadero, hacia abajo moviendo su cadero, hacia abajo moviendo su cadero. Está llegando esta party, ahora con el pucho master mix, controla tu nuevo mix. Conectamos el sonido y se enloquece tu oído, cuando llegan las gorritas la verdad que yo me activo. Y ellas dicen, hay pastel, pero le contesto, miren yo soy fiel, pero ya he aprendido mamacita cuídese. Se ando tirando playa, síganme en filista y no se salga de la raya. Que no quiero falla, mi hija no se vaya, aquí la quiero verla, vamos a amanecer, a seguir la madrugada. Véngase conmigo pa' que no ande de volada, que la estoy esperando con una piña colada. No se anda ya inflada, la quiero ver feliz, me presento aquí con pelilla y pucho master mix. Yo empiezo con la guacha, métanse en la pista pa' que la marque muchacha. Después cuando se encerra, esta morenita la anda marcando mi aferro. Debajo con la guitarra, esa charbarrita con sopa' dos y la barra. Después se la cortó, todos esos morros mandando la mamalón. Todos esos morros mandando la mamalón. Que no falte el timbal, pa' que la máquina fuera. Pa' parar a sentirlo, que esta tibia que me queda. Por toda la red muy buena, el sábado su morena. Seguir el party porque la noche está buena. Cumbia, 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 nada más. ¡Ey, ey, ey! Cumbia, 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 nada más. Cumbia, 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 nada más. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y los cumbia, 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 cumb Baila, 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 baila Baila, 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 baila Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Y los cumbia colombiana Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar Y es la cumbia huepa, sonando Con la 106.3 Cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa Cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa Esta es cumbia fina, con mucha adrenalina No bailas en la sala y también en la cocina Un, dos, tres, todos vamos a gozar Un, dos, tres, todos vamos a gozar Cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa huepa Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista ¡Sobre, sobre! Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista Levantando las manos, moviendo ya los pies, peneando la cintura ¡Ay, qué bien se ven! Bailando con huepa, una y otra vez ¡Hey, mamita! Yo soy el DJ, bailamos esta cumbia hasta amanecer Soy el cupiri huepa, sonando otra vez, con pucho y alabance será todo un placer Y las chicas solteras moviendo el botecito, y las chicas solteras moviendo el botecito Que las tienen ya bien ricos ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Digues mucho! ¡Suérale, suérale! ¿Y dónde están las chicas solteras? Ritmo acelerado, descontrolado, pa' que sientas que tu cuerpo se sienta aterrado ¡Vamos ya bailando con esta nueva cumbia para toda esa chica que en la pista me deslumbra! Ella está soltera y sin compromiso, viviendo de fiesta con todos sus amigos Me gusta desval y ponerte bien contenta Bailoteando este ritmo hasta que amanezca ¡Volvete, morra! ¿En dónde están? Esa chica soltera Esa chica soltera Esa chica soltera Esa chica soltera Suena de correa Para toda la mandota ¡Vamos! ¡Colpar dos pasitos! ¡Vamos con una! ¡Ey! ¡Colpar! ¡Saldada! ¡Para que se defienda! ¡Jalumba! ¡Saldada! ¡Jalumba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Zapateale, 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 vamos todos a bailar. Zapateale, Zapateale, vamos todos a bailar. Zapateale, compá. Zapateale, compá. Zapateale, compá. Jazz ocañé, mettále, répapa o contraído. Napateale, economical o contraído. Zapateale, compá. Mueves de jurita cuando bailes el botano Mueves de jurita cuando bailes el botano Mueves de jurita cuando bailes el botano Bailas que guapango con él, con él, con él ritmo Mueve los piecitos cuando bailes el guapango Mueve los piecitos cuando bailes el guapango Mueve los piecitos cuando bailes el guapango Mueve los piecitos cuando bailes el guapo Estás escuchando al DJ de la rosa DJ Boy, el original de Hewstone Todo el mundo ya lo usa el guapo pa' bailar Todo el mundo ya lo usa el guapo pa' bailar Todo el mundo ya lo usa el guapo... Te voy a 대해서 te voy a te voy a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 Ese primer beso que te di Por eso que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Yo estabas comiendo una roja de melón Ese mi favor, yo beso en tu boquita Y ese dulce beso me ha dado en el corazón Porque no perdiste tu boquita dulcita Los amigos ya más calientes, sí señor Abuelta de melón, abuelta de melón Esa pa' tu boquita, abuelta de melón Abuelta de melón, abuelta de melón Esa pa' tu boquita, abuelta de melón Estás escuchando al DJ de la raza DJ Boy, el original de Jirustal Jirustal Bájame en la rosa que vine a la sabanera. Bájame en el Ponte y gama va a porto conmigo. Oye, ¡Jug WTV! A la rosa que sale el Ponte y gama va a porto conmigo. Oye, ¡Jug WTV! Jug WTV! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original ¡Suscríbete! 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 Hoy no más, duros éxitos mamalones 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 Aquí, aquí Y en todos lados se escucha DJ Boy El más perrón de Houston 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 Señores, hemos esperado mucho para hoy Buena pa' bailar, buena pa' bailar Ya llegó la campanita Que no para el bailoteo Que suena la cumbia Vas a bailar y lo vas a gozar 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 Vas a bailar y lo vas a bailar Vas a bailar y lo vas a bailar Que no para el bailoteo Música Si ya saben como me pongo ¿Para qué me invitan? Música 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 Y el saludo para el flaco Wepa Entra la tambor Si ya saben como me pongo ¿Para qué me invitan? Música 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 Acrévete, te, 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 salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retrasarte Levántate, ponte hyper Música 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 Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falda Como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes En taparrabos Mamá En el nombre de Agüeibana No hay más nada Para nada que yo te voy a mentir Yo sé Que yo también quiero consumir De tu perejil Tú viniste a mazónica Como Brasil Tú viniste a matarla Como Pilvil Tú viniste a beber Se te sabe a barril Tú sabes que conmigo Tú tienes rinfil Atebete 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!